¡Oh, oh, ma! Mi corazón palpita al ritmo que Dios toca. A mí me gusta mucho el sonido cuando la gente está en fiesta. Mi corazón palpita al ritmo que Dios toca. A mí me gusta mucho el piano, el sonido de la tronceta. A mí me gusta mucho el bajo, ¡ay, qué sabor! Pero lo que enloquece mi alma, lo que esclaviza mi corazón, es cuando escucho que está sonando. La percusión. A mí me gusta la percusión. A mí me enciende, me vuelve boco, al ritmo que tocan bailo. Ricky Sáenz en la tronceta. A mí me gusta la percusión. A mí me enciende, al ritmo que tocan bailo. A mí me gusta la percusión. A mí me enciende, al ritmo que tocan bailo. A mí me gusta la percusión, a mí me enciende, al ritmo que tocan bailo. De la áfrica lejana, heredamos del tambor. Por eso corren mis penas, sangre de negro, tíndeca, un pia y guaco solo. A mí me gusta la percusión. A mí también. A mí me enciende, qué chévere, qué chévere. Al ritmo que tocan bailo. Cuando siento sonar los cueros, no sé qué me pasa mamá Inés. El cuerpo se pone en movimiento y se me van los pies, se me van los pies. A mí me gusta la percusión. A mí me gusta la percusión. A mí me enciende, no puedo complorarme y se me van los pies. Al ritmo que tocan bailo. Ahí. Escucha la percusión. En el quinto, de Ponce, Félix Torres del Cañatongo. Domingo de Borgo. Domingo de Borgo, de Elfro, de Iguánica también. Jessy Colón, de Guayanilla. ¡Viva! 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 ¡Viva!